Buenas chicos, bienvenidos a RedGarry. Os voy a explicar de lo que va a ir este concurso que va a dejar descansar un poquito a Herlens Luz Deluxe y que nos va a ayudar un poquito a pasar este verano. Os explico. Bienvenidos al plató principal de RedGarry. Los concursantes irán aquí abajo. ¡Hola! ¡Hola! Tendrán su nombre aquí y yo, presentador, estaré, como no, aquí. Encima de los sub, los follow y el chat. Bueno, ¿cómo vamos a proceder con esto? Bueno, los concursantes tendrán 20 preguntas cada uno. La pregunta saldrá ahí, por ejemplo, ¿qué país fue el primer ocupado por la Alemania nazi? Según acierte o no acierte, recibirá más o menos puntos. Si acierta, recibe 10 puntos y si falla la pregunta o no la contesta, se le quitan 5 puntos. Cada jugador tiene 10 preguntas sobre el juego y 10 preguntas sobre historia de la Segunda Guerra Mundial. Imaginemos que al final de las dos rondas, el jugador de la derecha tiene, pues no sé, vamos a calcular 100 puntazos y el jugador de la izquierda tiene 170 puntazos. Una vez concluido ese concurso, pasaríamos a ver esto, lo que viene a ser la clasificación general. En este caso hemos puesto a Hellfish el primero, pero imaginaros que, por lo que sea o fuera, Ken Horato saca mejor puntuación que Hellfish y Hellfish pasa a quinta posición y Ken Horato pasa por puntos a primera posición. Dependiendo de los puntos que los jugadores saquen en cada programa, pues se irá generando esta clasificación y al final de todo, el que esté el primero, que será el Red Garry, se llevará un lote de una camiseta y de una alfombrilla personalizada, todo con su nombre y con los diseños que a él le dé la gana. Así que, ¿cómo puedes inscribirte? Pues te vienes aquí, al único e inimaginable Discord de MF Gaming y te vas a este canal de aquí arriba que pone Red Garry. Ahí, dale, aunque pone una fecha, ya la moveré simplemente para tener listado los concursantes. Ya vemos que se han presentado cuatro personas. Así que, si quieres participar, si quieres pasártelo guay, si quieres reírte, si quieres ver en directo cómo la gente falla o cómo la gente acierta y aprender un poquito de historia o aprender sobre el juego, apúntate y nos vemos muy pronto. ¿De acuerdo? Te dejo aquí abajo el link del Discord y espero que esto le guste a la gente tanto como Hello Loot Deluxe y mientras Hello Loot Deluxe vuelve a tomar un poquito más de forma y descansamos un poquito, pues tenemos esto. Así que, ah, recordad, será en directo, en Twitch. Este Twitch, que también está abajo, y pues nos vemos ahí. Así que, ¿te vas a unir o qué? ¿Vas a intentar Red Garry? ¡Gracias!